...oigo los violines de la Arcadia Feliz, con esa constitución en la que todos somos muy buenos, la constitución de las Cortes de Cádiz, los españoles son justos y benéficos, y un cuerno. O sea, a un pensionista le cortan la luz cuando el invierno viene duro, pero a uno ocupa no se le puede cortar la luz, ni se le puede cortar el agua. O sea, ¿esto? ¿Pero qué coño de país es este? Contar ahora una de esas historias que, afortunadamente, les adelanto, ha tenido un final feliz, pero que indignan a todo ciudadano que la escuche, como muy probablemente les vaya a ocurrir a ustedes. Se trata del caso de una familia en un barrio de Barcelona, que detectó que uno se ocupa de su inmueble, que alguien, en definitiva, les habían pinchado su luz, es decir, que se habían enganchado a su corriente eléctrica y, por tanto, les estaban robando electricidad. Cuando esta familia, el padre de esta familia, se percató, hizo lo que todo el mundo haría, cortar el enganche y evitar que le siguieran robando la luz. ¿Cuál fue la reacción de estos ocupas que vivían debajo de ellos? Pues robar, atención, la silla de ruedas eléctrica del hijo de esta familia. Un niño que tiene algún tipo de enfermedad que requiera, por ello va en este tipo de silla de ruedas. El menor deja todas las tardes la silla candada en el rellano de su casa y el miércoles pasado vio que su silla no estaba. Lo denunciaron a la policía, a los Mossos, y ¿cuál fue su sorpresa? Que descubrieron que los autores del robo habían sido los ocupas que para más sin rí intentaron vender la silla eléctrica a través de Internet. Una historia, desde luego, muy truculenta, injusta, que aunque haya tenido el final feliz, es que la policía haya conseguido detener a esos ocupas que robaron la silla, desde luego es escandalosa. Bueno, vamos a conectar en directo con Barcelona. Ahí está Lucas, el padre de esta familia, a quien ya saludamos. Lucas, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, ¿cómo está su hijo después del susto de ver que su silla no estaba y que se la habían robado? Claro, es que yo por la mañana me fui a tirar la basura, lo vi que la silla no está. Y claro, cuando lo he subido arriba al piso y lo comenté a mi mujer, en este momento se despiertó el niño y estaba escuchando nuestra conversación. Entonces, estaba llorando mucho, que claro, que son sus piernas, y por esta silla estaba llorando muchísimo. ¿Qué le hace o qué enfermedad tiene para requerir una silla eléctrica, que encima creo que tiene un coste muy elevado, ¿no? Cuéntenos, ¿qué tiene su hijo exactamente? Pues, lo cuento un poquito de principio, lo cuento un poquito de todo. Hace unos 15 años que vivimos en la España, y vivimos antes en Lérida, y mi hijo empezó a salir con la enfermedad de cáncer, y tenemos que venir a hospital aquí en Barcelona, en Hospital Valdebron. Salido la resonancia y tenía tumor de la espalda, exactamente de médula, que con esto no puede andar más. Hacemos lo que podemos, lo hacemos los ejercicios, hay muchas posibilidades que lo puede hacer algo, pero ahora mismo, de momento, la silla son sus piernas, necesita, como yo, las piernas. Y yo estaba muy seguro que son ellos, es que todos los vecinos del barrio lo conocen esta gente, y lo saben lo que hacen. Que lo hacen, dime. No, no, que entonces decía, si son ellos, porque les detuvieron, finalmente el viernes, bueno, cuelgan en Wallapop o en Internet la silla para intentar venderla encima y sacar dinero de la silla de su hijo enfermo, que esto sí que clama al cielo. Han estado dos o tres días en el calabozo, ya les han soltado, y ahora parece que les están haciendo a ustedes la vida imposible, con amenazas, con insultos, a usted y a su mujer, ¿no? Sí, es correcto. Es que lo pasó, cuando lo dejaron de salir de la presión, ayer, y salimos con mi mujer a dar una vuelta, entonces ya me lo dicen que voy a la policía de retirar la denuncia, que yo no voy a hacer esto, porque esto no puede seguir así. Si yo salgo de este piso, lo entra otra persona, lo puede pasar lo mismo con esta gente. Y cuando mi mujer lo tiene mucho miedo salir, como los niños, salir del piso y entrar por el piso, porque nunca se sabe lo que puede ocurrir. Entonces, ahora lo que podemos hacer, pues lo hacemos lo que podemos, a todos los sitios y hablar. Y claro, como mi mujer, hoy he salido conmigo tres menos diez, y estaban por toda la calle gritando las palabrotas, que prefiero no decirlo, es que yo prefiero que lo vea más personas, que a ver si alguien lo puede ayudar a hacer algo con esta gente, porque ya no podemos vivir. Yo esta noche lo he dormido solo una hora, es que, y no es primera vez así. No es nada agradable, desde luego, Lucas. Entonces, te consta ya por último que estos vecinos están ahí ocupando, que entiendo que no pagan alquiler, y no están de una manera legal en ese inmueble, y encima haciendo la vida imposible al resto de vecinos, que de una manera legal y honrada trabajáis y os pagáis el alquiler de vuestros pisos, ¿no? Correcto. Correcto, es así. Sí. Reunimos con los vecinos, y estamos hablando de este tema que yo quería ir con todos los vecinos y hacer una denuncia más fuerte, que más personas son mejor, pero de todo el barrio donde lo vivimos, todo el mundo tiene miedo de ellos. Clarísimo. Así no podemos seguir toda la vida. Y hay que hacer algo. Lucas, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Gato, y muchísimo ánimo, desde luego, en esta defensa de lo que deberían hacer las instituciones, el Ayuntamiento, el Estado, que es garantizar tu vida tranquila, tu tranquilidad, la tuya y la de tu familia, echando a una familia que está de una manera ilegal en un piso que se está haciendo la vida imposible, y no lo hacen. Así que esperamos que con esta entrevista, y tantas cuantas haga falta, te haremos para contar tu caso y esta injusticia que estás viviendo tú y tu familia. Así que gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, ¿qué os ha parecido este caso? Es que encima que roben la silla y que la pongan en Internet a la venta por mil euros para lucrarse del sufrimiento de un menor, me parece, unos ocupas, unos rostros. Es absolutamente intolerable. Nada de tolerancia cero. Esto es intolerable. Churchill decía que una democracia, como Dios manda, cuando suena la puerta de tu casa a las cinco de la mañana, es el lechero. No. Aquí es un ocupa. Aquí es un ocupa que además está protegido. Es el único país del mundo en el que esta chusma de ocupas, que son auténticas chusmas, son escoria social, escoria social todos ellos, están protegidos por un cuerpo legislativo absolutamente esclerótico, que está absolutamente emasculado por el miedo a adoptar medidas de fuerza contra la invasión de la propiedad privada de los ciudadanos con cuyos impuestos esos legisladores escleróticos cobran sus sueldos, sus sueldazos, por mejor decir, y disfrutan de una serie de prebendas y vagatelas que para sí quisiera el ciudadano que les paga el sueldo. Bueno, pues, aquí, la víctima es la que tiene que padecer el miedo del legislador, de ese legislador emasculado por el miedo a lo políticamente incorrecto, porque, claro, lo políticamente incorrecto es el uso de la fuerza legítima del Estado para vulnerar, para reparar, por mejor decir, la propiedad privada que ha sido vulnerada por una chusma de ocupas. La víctima de la ocupación resulta que si sigue el camino legal se mete en un viacrucis de dos a cinco años. Y ustedes, en los países civilizados, en la democracia de Churchill, que cuando suena la puerta a las cinco de la mañana es el lechero, y no es ni el comisario Villarejo ni una chusma de ocupas, en los países civilizados, en esa democracia de Churchill, cuando tú llegas a tu casa y te la encuentras ocupada, a los cinco minutos estás en la comisaría y a los seis minutos la policía saca a los ocupas de grado o por la fuerza. De grado o por la fuerza. Y además los lleva a prisión hasta que el juez decide qué hacer con ellos. Bueno, aquí no. Aquí no. Si el dueño de la casa les corta la luz y el agua, resulta que lo ocupa. Es que esto es surrealista. Resulta que lo ocupa. Los denuncia por agresión, acoso, por dejarles sin los suministros esenciales para la vida cotidiana. O sea, a un pensionista le cortan la luz cuando el invierno viene duro, pero a un Ocupa no se le puede cortar la luz. Ni se le puede cortar el agua. O sea, ¿esto? Pero, pero, ¿qué coño de país es este? ¿Sabía? Sí, bueno, fundamentalmente estoy de acuerdo con Eduardo. Yo creo que además estas cosas, antes, en esas escaleras de vecinos había ciertas solidaridades y ciertas connivencias en las que esto era imposible. Ahora hay escaleras en las que quedan viejitos y gentes de orígenes pues como el que nos hablaba, no sé cuál, me da lo mismo, pero que no tienen la firmeza o la soltura para desenvolverse en una sociedad en la que le es alguna cosa de lo que pasa allí le es ajena, ¿no? Lamento que no hayan sido capaces esos vecinos de arreglar esta situación de una manera, no digo ni violenta ni ni tramposa, sino simplemente coger a estos pollos y decirles que ni hablar. En fin, ya empieza a ser hora. Desde luego el gran problema de nuestros gobernantes municipales es que, bueno, no sé si es que dan votos los ocupas o es que da mucho miedito enfrentarse a ellos. En el caso de Barcelona sí lo sé, hubo un alcalde que tenía un hijo que era ocupa y entonces desde que cambió la política municipal hacia los ocupas se les favoreció todo, absolutamente todo y todo el mundo sabe en cada barrio... ¿Se puede decir al alcalde? Sí, era un alcalde socialista que hubo un cierto tiempo después de Maragay en Barcelona. Tenía un hijo que actuaba en el barrio de Gracia y ahí pues empezaron a proliferar las viviendas de ocupas y a no actuar por ese complejo del buenismo que algunas fuerzas políticas demuestran, pues, entre otras cosas con los ocupas. ¿Vale? Oigo los violines de la Arcadia Feliz con esa constitución en la que todos somos muy buenos la constitución de las Cortes de Cádiz los españoles son justos y benéficos y un cuerno y un cuerno de justos y benéficos. Esto es muy sencillo y no es demagogia lo que estoy diciendo esto es muy sencillo copien ustedes lo que se hace al norte de los Pirineos y más allá del Atlántico. O sea, en España se produce la situación verdaderamente esperpéntica o sea, que parece escrita por Vallinclán de que si tú llegas a tu casa y te la encuentras ocupada ante ese momento de enajenación de ver tu casa tu casa ocupada por una horda de piojosos y los sacas a bofetadas porque es un momento de enajenación que a todos nos puede llegar yo llego a mi casa y me encuentro una caterva de puercos sentados en mi sofá bebiéndose mi whisky viendo mi televisión y destrozando mi librería y coño pues 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 te da la vena y los sacas los sacas a bofetadas situaciones traspénticas ellos se quedan es un delito muy serio no, no, perdona eh un delito muy serio protegen mi propiedad no, que digo no no, que no situaciones perpénticas no de Bajín de la España actual yo que los he sacado a bofetadas voy a la cárcel mientras los ocupas se quedan en mi casa bebiéndose mi whisky consumiendo mi luz mi agua mi gas mi y nadie repara y nadie repara los baños y se quedan allí el que va a Chirona soy yo bien por lo que no un saludo por lo que